Música Bueno, bueno, lo que voy a liar Ah, cuchillo Bueno, cuchillo, sí, también Tomajo Tuegos, equipos Es una partida En instrucción Uy, que sale Música Uy, que sale Uy, que sale Y nada No, no, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no, no No, no, no No, no No, no ¡Cobra de héroe en camino! ¡Sigue dirigido y listo! ¡Cambión despide en el aire! ¡Cambión despide enemigo! ¡Ténese en 15 de héroe desplegado! ¡Yiíííí! ¡Acadé! ¡Ayúi! ¡Ayúi! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Así! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Qué había uno? Eso parecía. ¡Hombre! ¡Es mi encamigo! ¡Uy, perdón! ¡Dónde! ¡Está muy raro! ¡Chano! ¡Está muy raro! 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 Tiene puerto. No, no. ¡Muy bien, querida! Nada, tío. Un material. ¿Para qué me lleven en camino? ¡Aviores, tío! ¡Liega en camino! Muy bien. ¿Llevan? Bien. ¡Aquí estoy otra crotela! Qué buena, tío. No. ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡Tenemos la mano, por favor! Yo hay un tontería con el trabajo, no sé ni dónde lo voy a hacer. Ah, ¿aquí está? ¡Joder! ¡Amiones, vienen en aire! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ahí va! ¡No lo he visto! Si a ti te lo juro, ¿no? ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Talguien en pie! ¡Direla el camino! Bueno, ven, de aquí a poco, se va a acabar la partida. Y yo, en la famosa puntería de Tomajotón. Ahí va. No, ni a qué país. No, no, ni a qué país. No, no, ni a dónde sale. Ya creció, no creció. Tranquilo. De ahí no sabes lo que hace. No me iba a hacer. ¡También en pie! ¡Digerno en camino! ¡Vamos! ¡Digerno en camino! ¡Vamos! Me ha quedado una, pero ya... Llanos de mis compañeros son... ¡Digerno! ¡Digerno en camino! ¡Digerno en camino! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Digerno en camino! ¡Digerno en camino! ¡Digerno en camino! ¡Trancas de pilla! Bueno... ¡Hasta el próximo video! ¡Digerno en camino! ¡Digerno en camino! ¡Digerno en camino! ¡Digerno en camino!